Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y ya estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa todas, todas mis tristezas A la piel es vicia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por mi piel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cangrejito estallero, camina en la arena, la buscando a la nena Que se van en la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Bien, 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 muchachos, ahora con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 agarramos sus parejas, agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora con el tacón en el piso, con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra Sabor, ay, 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 ay Vamos, ay, bien Bien, 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 así Ay, ella lleva ¡Vamos, neta! ¡Vamos, neta! ¿Sabe por qué? Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Y eso que voy a sufrir Y eso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores No llores Que las lágrimas También se acaban Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No, no llores Te pido Que ya no llores Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia Una pelirroca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra Será heraldota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita Será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita Será gorrota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo sé También lo sé No 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 lo sé Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi alma Y dueña de mi querer Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia Una peli roca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra Será herandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita Será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita Será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los diez Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los diez Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco bello puerto De belleza tropical Tus calles Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós, a mi puerto costeño Adiós, adiós, mi jardín de ensueños Adiós, adiós, a mi puerto costeño Adiós, adiós, mi jardín de ensueños Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós, a mi puerto costeño Adiós, adiós, mi jardín de ensueños Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós 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 Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la corte de lepruno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de matamorros Una mañana dos soldados y burones Me condujeron a la corte de lepruno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡A gozar en Acapulco! ¡Vállate pero salga! Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto ¡Qué bien que toca! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que toca! ¡Acapulco tropical! ¡Qué bien que goza! ¡Acapulco tropical! ¡Sigua! Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo al bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo al bajo también ¡Qué bien que toca! Acapulco Tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco Tropical ¡Qué bien que toca! Acapulco Tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco Tropical ¡Ace! ¡Rico! Allá va Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual ¡Qué bien que toca! Acapulco Tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco Tropical ¡Qué bien que toca! Acapulco Tropical ¡Qué bien que goza! Acapulco Tropical ¡Vámonos a gozar con Acapulco Tropical! ¡Ahí va, Robaliento! ¡Eso y yo! Era una noche oscura En un barquito de vela Una noche navegando Se presenta una tormenta Y las olas no bajaban Cuando una ráfaga del cielo Hizo estremecer la tierra Casi naufraga la barca Yo pensé que me moría Recuerdo en ese momento A mis seres más queridos Y más me aferría la vida Pero en aquella amargura Tomando mi escapulario Le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Yo pensé que me moría Recuerdo en ese momento A mis seres más queridos Y más me aferría la vida Ay, pero en aquella amargura Tomando mi escapulario Le pedí a la virgencita Evitar esa tragedia Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Me parecía ¡Viva! 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 Por fin, virgencita Por fin ¡Viva! Y escuche lo que le digo Ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pelata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo, no te olvides Del amor de tus amores Nunca le hagas a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo Penando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo Penando por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere se recuerda con el corazón Chao, da cariño No te olvides Pero no te olvides Y es el grano La Gentleopatía Y Van Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni dejé ya que andaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Por el amor de mi madre. Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si pecado es el que eres, vivo pecando desde hoy. Pasaste como un lucero, mi amante corazón. Yo te juro que yo te quiero, tú eres mi adoración. Yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma. Para que no te apartara, como de cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación. Si debo de ser sincero, arráncame el corazón. Sabes que te quiero con desesperación. Si debo de ser sincero, arráncame el corazón. Si pecado porque te quiero, arráncame el corazón. Ay, mi vida, arráncame el corazón. Cariño santo, arráncame el corazón. Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón. Si no voy a adorarte, arráncame el corazón. Mi cariño santo, arráncame el corazón. Era una tarde, arráncame el corazón. Era una tarde, tal vez triste y solitaria. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita. Como si algo la martirizara. Tal vez sufría, tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, y su corazón día con día sufría tanto que la destrozaba. Y sus ojos verdes mal, ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y sus ojos verdes mal, ya no derramaban llanto. Y sus ojos verdes mal, ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y la pobrecita lloraba y lloraba. Y lloraba. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. emotion Hoy te canto a ti, linda mujer Por que sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Por que sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Por que sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Si me crié sobre tu playa nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma 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 nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos nunca se van a olvidar Matamonos a Maulipa, nunca se van a olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca se van a olvidar Y matamonos del alma, nunca se van a olvidar Matamonos a Maulipa, nunca se van a olvidar Matamonos del recuerdo, nunca se van a olvidar Matamonos de mi alma, nunca se van a olvidar Matamos a Maulipa, nunca se pone a olvidar Matamos a Bello Puerto, nunca se pone a olvidar Matamos a Bello Puerto, nunca se pone a olvidar Matamos a Bello Puerto, nunca se pone a olvidar Matamos a Bello Puerto, nunca se pone a olvidar Miren como empinan la botella ni una gota, que den ella, ay Diosito Santo, ay Diosito Santo, ya no se que hacer Ay Diosito Santo, ya no se que hacer No les dejen ya de tomar, no les dejen ya de tomar, no les dejen ya de tomar, más copitas de pescar No le deis ya de tomar, no le deis ya de tomar 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 Allá viene la No le deis ya de tomar 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 Soñé contigo No le deis ya de tomar No le deis ya de tomar No le deis ya de tomar Soñé contigo No le deis ya de tomar Me gusta verte No le deis ya de tomar No le deis ya de tomar No le deis ya de tomar Toma mi corazón Toma mi vida No le deis ya de tomar No le deis ya de tomar ¡Ándale Es de mi inspiración Para ti solamente Mar sagrado No le deis ya de tomar En la roja No le deis ya de tomar Mamacita No le deis ya de tomar Música Me siento bien Música 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 Música